Bien, éxito. Creo que sigo medio cerrado todavía del momento ese que me hace. ¿Ahora qué tiene? Lo que es más brillante es el suelo y el techo, que es demasiado brillante. Y lo de los lados es la pared, que el brillo y la anchura cambian. Depende del tal. Porque te vas para el otro lado, estemos en la pantalla. O sea, ¿me voy para allá? Sí. Vale. Pero le doy dos veces, ¿sabes? Ahora. ¿He conseguido un punto? Sí, te van acumulando la gacha. Que bien, que bien.